Pero hemos pasado por muchas cosas juntos. No podemos olvidarnos de quiénes somos. Tú sabes muy bien que me amas tanto como yo a ti. Tenemos que superar esto y seguir juntos. Quisiera hablar contigo porque realmente no importas. Pero yo no quiero causarte problemas. Me da pena. Que no te atrevas a hacer feliz, eso me da pena. Mamá, dale una oportunidad. Lo puedes perder para siempre. Esta noche voy a estar en ese café donde nos encontramos la otra vez. Si quieres conversar, ahí voy a estar. Si no vas, tengo que entender que no debo volver a verte. Y a lo mejor es lo mejor para los dos. Adiós. Charo, te espero en el restaurante siempre en dos horas. Si no llegas, sabré que lo nuestro ha terminado. Charo, Charo, ahí estaré. No puedo quedarme aquí. Tengo que hacer algo. Vas a llegar, Charo. Tienes que llegar. Chau, Charo. Chau, Alexandra. Chau. Y nos dimos cuenta que el tiempo enseña a valorar la vida. Y nos dimos cuenta que el tiempo enseña a valorar la vida. Si no me buscas, sabré que no debo ir por ti nunca. Pero funcionó, ¿no? Aquí estás. Si estoy aquí es porque... ...por fin tengo claro lo que quiero. Ahora sí sé que quiero para mi vida de hoy en adelante. Ella va a venir. ...y nos dimos cuenta que el tiempo enseña a valorar la vida. Todo nace con una sonrisa y con el deseo de estar contigo para siempre. Solo estoy yo hasta el fin del mundo. Eres luz que brilla, estrella que ilumina en la niebla. Yo te necesito para siempre y no quiero perderte. Con un beso tuyo cambia de colores este mundo. Nunca más te alejes, quédate conmigo para siempre. Para siempre. Para siempre. Yo sé que va a venir. ¿Y ahora? No sé. Charito. ¿Quieres ser mi enamorada? Sí. No, no, Carlos. No, no puedo ser tu enamorada. No, al menos hasta que Raúl haya firmado el divorcio. Pero yo voy a hablar con él. Yo estoy segura que lo entender que lo nuestro se terminó para siempre. Charo no vino. ¿Se olvidó de mí? A lo mejor sufrió un contratiempo de esos que nunca dejan de pasar en su casa. Los González hacen escándalo por todo. Pero seguro que ella estaba viniendo para acá y se armó un lío entre los que me apoyan y los que están a favor del doctorcito ese. Sí, claro. Eso pasó. Va a venir. Ella va a venir. Raúl lo va a entender. ¿Estás seguro, Charo? Raúl no lo va a entender. No, no, no. No, no. La semanathe.